¿Esos jugadores del FC Barcelona son mejores ahora o en sus anteriores equipos? Venga, vamos a jugar. Pues Rafinha obviamente no ha demostrado todavía nada en el Barça. Y en Leeds será el mejor. Pedri en el Barça. Obviamente ha pegado un salto de calidad histórico, yo creo. Piqué en el Barça, en su prime ha sido el Barça. Y en el Barça ha sido mejor. Pues Frenkie de Jong en el Ajax. Pero el mejor del Ajax. Memphis Depay en el Lyon. Marcó creo que 20 goles y hace desistencias. Y Lewandowski en el Bayern. Así ha sido su prime. Y Dembélé ahora es más completo. En el Borussia Dortmund. Lo poco que ha tenido continuidad. Y Ferran Torres pues en el City. En todo momento en el Barça le falta... Sí. Y Marcó...